¿Qué es lo que sucede en este momento en Brunomó? Hay control policial, existe vigilia en el lugar. ¿Cuál es el panorama, Marcelo? Bueno, lo que se está realizando en este momento es levantar todos estos troncos que se han puesto en medio de este acceso, de este ingreso que da hacia la planta de tratamiento de aguas residuales o bueno, el proyecto que se está tratando de emplazar. Como podemos observar, existe maquinaria pesada y bueno, junto a ellos está ingresando también la policía para evitar cualquier tipo de roce o enfrentamiento. Es lo que podemos mencionar a estas horas de la mañana, una gran cantidad de troncos está siendo levantada por esta maquinaria pesada que ha sido desplazada por el municipio y como ya bien lo habíamos mencionado, el bloqueo que se tenía a lo largo de la avenida Reducto también ha sido levantado. Existe un gran contingente policial, muchos efectivos de la policía a lo largo de ese trayecto y bueno, pues también ingresando acá a la zona donde, bueno, pues se está tratando de emplazar este proyecto. Es lo que podemos mencionar a estas horas de la mañana donde reiteramos, se está utilizando maquinaria pesada para levantar todos estos troncos que han quedado en medio de esta vía. Este es el panorama entonces que tenemos, la policía ingresado ya con maquinaria a Bruno Mojo y a pesar de eso se registra vigilia en el lugar. Seguimos. Seguimos. Gracias. Gracias.